Por este camino largo, camino largo que no sé a dónde me lleva Bajo nubes de nostalgia lo más seguro es que llueva Sobre mi rumbo lejano en busca de vida nueva Por este camino largo, camino largo que no sé a dónde me lleva Bajo nubes de nostalgia lo más seguro es que llueva Sobre mi rumbo lejano en busca de vida nueva Si llores porque me voy, mi llano y todo se me queda Seguro, seguro estoy, yo volveré cuando pueda Camino viejo por donde voy está sin turno Camino largo no te borres de mi tierra La tierra madre que entramos y a mí regreso Si no regreso moriré pensando en ella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!